Con ocho minutos, el presidente Moreno ordenó a la banca privada devolver a sus clientes los dineros que se les haya cobrado por servicios no autorizados. Francisco Garcés con las declaraciones del primer mandatario. Y todo ese dinero deberá ser reembolsado. El presidente Lenín Moreno anunció la decisión del gobierno sobre los cobros indebidos a clientes de la banca, a quienes se les descuenta montos por asistencias y seguros que no han autorizado. He exhortado a que de forma inmediata las superintendencias de compañías, la superintendencia de bancos, la superintendencia de economía popular y solidaria, se manejan valores para que inmediatamente oficien las mejores acciones para que ese dinero sea devuelto a los ciudadanos. Y no solo eso, sino que adicionalmente quienes hayan incurrido, las compañías o los bancos que hayan incurrido en este error terrible que afecta a los bolsillos de los ecotarianos, sean sancionados. También anunció la apertura de la línea 1-800 indebidos para receptar las denuncias de los usuarios. Esta ciudadana, quien prefirió el anonimato, dijo que nunca autorizó los servicios por los que le descuentan mensualmente. En una sola tarjeta de crédito tengo tres descuentos que llegan cerca de los 15 dólares. En una cuenta de ahorros algo de casi 3 dólares, y en otra cuenta, en otra tarjeta de crédito, otro descuento de casi 5 dólares. En total son más de 20 dólares al mes que me vienen descontando. En una de sus cuentas consta un descuento con el concepto GEA Dental por 4 dólares 91 centavos. Otro de GEA Exequial por 4 dólares 98 centavos. Y uno más por GEA Tarjeta Segura con un débito de 4 dólares 91 centavos. Dice que no tiene claro desde cuándo le retiran esos montos. Llamé al banco y me dijeron que haga el trámite directamente en la aseguradora. Nunca me contestaron y la verdad es que el trámite quedó ahí. Me dijeron que debía ir a la aseguradora a realizar la suspensión del servicio. Al respecto, GEA Ecuador, la proveedora de estos servicios, afirmó que su sistema de venta telefónica está amparado en la ley. También aseguró estar en capacidad de demostrar la aceptación de los usuarios de los servicios ofrecidos, ya que mantienen las grabaciones con tales confirmaciones. El superintendente de bancos, Juan Carlos Loboa, aclaró que ese organismo solo tiene control sobre las instituciones financieras, pero no sobre las empresas que ofrecen servicios. Sin embargo, ya se ha abierto una investigación. Se emitió una circular solicitando a los bancos que remitan a esta superintendencia todos los reclamos que en cuanto a este tema han tenido ingresados en los bancos. El incumplimiento de normas está tipificado en el Código Orgánico Monetario Financiero como falta grave. Entonces, obviamente hay que aplicar el código y vendrán las sanciones respectivas a los bancos. Los bancos también reaccionaron ante las denuncias. A través de comunicados de prensa, los bancos Pichincha y Pacífico anunciaron que gestionarán todos los reclamos y se devolverá el dinero en los casos en los que las empresas proveedoras no puedan demostrar que el cliente autorizó sus servicios.